Canal Puebla.com Nos exigen que respondamos con eficiencia y propietud a las necesidades de la gente, a las demandas de una sociedad más informada, participativa, plural, consciente y responsable. Con la firma de este convenio, las universidades participantes ratifican su compromiso y liderazgo social. Valoro su responsabilidad para recuperar las vocaciones de una ciudad proactiva, por historia y función en la enseñanza y el saber. El compromiso que tienen con la educación debe convertirse en un imperativo moral y una responsabilidad por la parte más sensible de Puebla, que son las personas.